En este momento, en compañía del portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, ¿quién nos informará de una importante capturarnos amplia? Muchas gracias. Hemos sido informados por parte de las autoridades del pueblo y gobierno de los Estados Unidos sobre la detención de un individuo conocido como Humberto Neftalí Rodríguez Wood, un individuo hondureño que, según se realizan las investigaciones, podría estar vinculado a delitos ligados al narcotráfico en el sector de Limón, Colón. Él también tiene una orden de captura emitida por parte de los juzgados y tribunales de San José, Costa Rica, en donde se le investiga por la comisión de varios hechos delictivos. Una orden de homicidio, otra orden de legitimización de capitales o lavado de activos y otra orden por narcotráfico. Esta persona habría sido detenida el día de ayer en Fort Bend, Texas, en la frontera sur entre Estados Unidos y México y creemos que a partir del día de hoy se convierte en una persona de sumo interés, tanto para Honduras y para Costa Rica. Costa Rica podría estar haciendo ya las diligencias necesarias para su extradición porque es allá donde ya se confirmó que tiene una orden de captura y tiene un expediente investigativo por los delitos ya antes mencionados. ¿Por respecto a eso mismo, él estaría ligado a algún tipo de estructura criminal o hasta el momento cuál es la información que usted mantiene? Según la información preliminar que se ha obtenido, él estaría ligado a una estructura criminal conocida como la H, que estaría trabajando en la zona norte y litoral atlántico de Honduras, en Costa Rica, en donde sabemos que algunas personas ligadas al narcotráfico se han movilizado para coordinar cualquier tipo de cargamento de droga hacia los países del norte y también su movilización hacia los Estados Unidos donde él fue capturado nos llama mucho la atención porque posiblemente de allá está coordinando la recepción de productos ilegales. Estamos pendientes de confirmar todo esto. Bien, hemos escuchado las declaraciones del portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, ciudadano hondureño que responde al nombre de Miguel Wood. Entonces, con este informe, compañero, regreso con ustedes a Estudios Centrales.